Mis queridos futuristas, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a conocer la vinata de los Osuna. Mis queridos futuristas, yo soy Atenea Amar. Y esto es futurista. Aquí en los Osuna tienen 10 productos entre los destilados y los vicores, y ahorita vamos a probar un par de ellos. Aquí en los Osuna ustedes van a poder disfrutar de un tour guiado por la destilería, de un centro de consumo, una degustación de algunos de los destilados y de los licores. Ahorita vamos a pasar a ver el área donde están los hornos, donde están las fermentadoras, pero me gustaría contarles un poquito acerca de la historia de este lugar. Este lugar fue fundado por Liberato Osuna. Él llama a esta destilería Vinata de Santa Clara, que es el nombre que aún conserva. Los Osuna es el centro turístico que nace aproximadamente en la cuarta generación de los Osuna. Este lugar les gustaba mucho a los turistas por la experiencia, por los destilados, su forma tan artesanal de hacerlos. Así que poco a poco este lugar empezó a llamar la atención como lo que es ahora, que es un centro turístico de consumo y donde te puedes llevar, por supuesto, un destilado o un licor hacia tu casa. Les presento a Cintia. Ella es fotógrafa gastronómica. Aquí les voy a dejar sus redes. Y les presento a Ana Pau, nuestra modelo de hoy. El agave que se utiliza para el destilado de los Osuna es tequilana Weber. Weber. Ahora sí, queridas, y que esto y que el otro, salud. Pero eso, se dice que el tequila no se debe de tomar con limón y con sal, supuestamente porque primero tiene que entrar bien los sabores y poder degustar en la boca. O sea, entonces vamos a ver. ¡Halo! 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 Pues espero que les haya gustado mucho este video, que se les antoje venir a conocer la vinata y probar los destilados que tienen aquí. Si les gustó, no olviden compartir el video para que más gente se entere de este lugar. Y pues nos vemos en el próximo. Yo soy Atenea Ma y esto es Futurista.